Monólogo, ¿te gusta? Sí, llegó el tiempo de monólogo y quiero que usted sepa que estoy bien feliz y bien contento por muchas razones. Primero porque, de verdad, ustedes tienen una alegría y una felicidad en el rostro que quiero compartirles porque cuando yo empecé en el... ¿Me vas a sacar de paso, papá? Es que es mío. No toca eso ahora, no toca esto. Toca esto ahora. ¿Ah, sí? ¿Estás nerviosito con lo de mañana? ¿Puedo dedicar este tiempo? No, 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 no. No, dale, ve, ve. No, ve, ve, ve. No, ve, 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 ve. Ahí estás hablando haciendo señas. No, no hice ninguna señas. ¿Tú fuiste que hiciste así? Claro, porque estás hablando, ahí estás haciendo señas. ¿Ah, era porque estás hablando? Sí. Yo pensé que era porque me tocaba atrás. Pero se te fue el personaje también. ¿Le entró los nervios? ¿Le entró nervios ahora? Ay, Dios. ¿Qué tiene? ¿No puede esperar a mañana? ¿Tiene...? ¿Qué mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Ah, bueno, porque nos vamos a poner posturistas. Vamos a hacer posturistas de televisión. Yo tengo tiempo. A mí me faltó un invitado hoy. ¿Podemos demorarnos todo lo que tú quieras? No, no, no. ¿Y toca hablarlo aquí? No, pero es que estás hablando aquí, estás haciendo... No, está bien, está bien. Aparte, mira a quién le viniste a preguntar. ¿Qué sabe este? Si este viene cada cuatro días. Pero yo no estoy... ¿Le hubiera preguntado a mi Isabel? ¿Le hubiera preguntado a Ale? Bueno, a Ale no le puede preguntar porque no sabe ni qué trabaja aquí. Pero... No, pero si quieres mañana yo también puedo decir cosas tuyas, también, si quieres. Deja de eso. Nos podemos poner en ese plan, si quieres. ¿Quieres ponerte en el plan de que tú hablas de mí y yo hablo de ti? No, yo no me quiero... No, no. Parece que me puedo poner yo también en un plan que... Nosotros tenemos una amistad de hace 20 años. Más. Vamos por ahí. Más de 20 años. No te quites edad, más de 20 años. 30 años por ahí. El único que se está quitando edad es tuyo. Yo estoy muy orgulloso de tener muchos años de amistad contigo, pero nunca te había visto tan nervioso. Mira los ojos como los tiene. Si yo pongo mi cara, tú me caes a la galleta. Cada vez que vienes aquí yo pongo mi mejilla. No, yo prefiero que me caes a la galleta. Yo prefiero que me caes a la galleta. No, pero no va de eso. Sí. No va de eso. Bueno, entonces sigamos haciendo. ¿Qué opo es, mijo? A ver qué. Tienes la boca seca, estás nervioso. No, porque tengo problemas de azúcar, como Ramoncito. Sí. Problemas de azúcar. ¿Tú sabes lo que dice la gente en la calle y lo que tú haces? No, por eso te iba a decir. Aprovechemos eso porque se te está yendo la mano. ¿A quién? A ti. Yo sé que tú eres... Pero si es que la galleta eres tú. ¿Cómo que a mí se me va la mano? Yo digo una galleta. A ver, sí, porque hay que decirle a la gente. Esto no lo escribe él. Nos ponemos de acuerdo. Decimos una y luego yo me voy. Mira lo que tengo. ¿Quieres que te enseñe lo que tengo? No, 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 no. Ok. Pero te voy a enseñar lo que piensa la gente. ¿Ah, sí? Tú no... No, yo sé porque leí por ahí no. Tú sabes que esto yo lo hacía hace mucho rato. Yo pico aquí, paro, ¿entiendes? Y sigo, quito los comerciales y sigo en esto. No, lo que me parece heavy es tener lo que hacer aquí delante... No, pero si estamos conversando. Pero ¿qué es como quiere hacerlo? Mira, así piensa la gente. Esto es lo que piensa la gente. Pónselo, que eso iba a salir mañana, paro. Aquí estamos en la calle para saber qué opina el público acerca de las bofetadas que le da el colombiano a Carlucho cada vez que va al programa. ¿Qué usted cree de las galletas que le da el colombiano a Carlucho? Vota el colombiano a ese Carlucho. ¿Que no te merecen ninguna galleta? Usted no se merece ninguna galleta porque usted es el nombre cubano. A Carlucho le gusta que le den compras. Bueno, yo creo que son bastante fuentes. ¿Y usted cree que Carlucho no se merece eso? No, se las merece un poquito más duras. ¿Cómo? Más duras. Dale un consejo a Carlucho para que el colombiano no le den más galletas. ¡Ahí! ¡Eso! Oye, colombiano no le den más galletas a Carlucho. Carlucho, si tú eres el dueño, mejor tú recibes la galleta. ¡Eh! Muy bien, ¿dada? Entonces, Carlucho se merece las galletas que le da él. Sí, señor. No, no, no se las merece. ¿Y usted también le daría una galleta a Carlucho? No, yo le daría besitos. ¡Ah, bueno! ¡Carlucho, no le deje dar más galletas! Eso es lo que dice la gente ahí. Si te pongo lo que me dice la gente personalmente, lo que me escriben a mi página, se están ido las manitos en las galletitas. Está bien. No, si quieres yo no vengo mañana. Yo estoy preparado para que tú no vengas y yo irte a buscar. Tengo hasta la unidad remota. Mañana yo no voy a tomar venganza, porque sería injusto decir eso. Pero a mí me toca desquitarme. No, yo sé, desquítate como quieras. Yo tengo huevo para desquitarme. No, pero juguemos al mismo nivel. Yo no voy a jugar a la galleta. No, yo prefiero que juegue a la galleta. No. Yo prefiero que juegue a la galleta. Yo tengo un arma mayor que ese. Yo también tengo. Lo que pasa es que el programa es tuyo y yo no voy a entrar en eso. El programa no es mío. Bueno. Es el que dice que el dueño no es eso. Bueno. El programa no es mío. Es una manera de decir, es una manera de decir. A ver, vamos a solucionarlo como es, normal. Mañana yo he puesto mi mejilla una, dos, tres veces. Mañana te toca a ti poner tu alma. Y vamos a ver cuál de los dos es que se quiebra. Yo solo te voy a pedir una cosa. Te voy a pedir un favor. O sea, por los 30 años de amistad. Ya son 30. Sí, son 30. Son 30 porque tú tienes 41 y yo voy para 39. Ah, yo no, sí. Yo no, no, no. Aquí en viejo soy yo. No, la única diferencia que hay entre tú y yo es que yo repetí un año. Eso es lo único. Y el tamaño de la cabeza. Son las dos cosas que nos diferencian. Mañana me voy a dar un gusto contigo, muchachito. Pero no te pase. No te pase porque igual siempre hay un límite ahí que... Yo te he dicho a ti hasta dónde me puedes dar la galleta. Yo he puesto mi cara, ¿no? Mañana tú te vas a tener que poner. Mañana nos vemos entonces. Aquí en punto. Oye, ¿no va a ser la rutina? ¿Te va a ir? ¿La rutina ya? Decía que la rutina esta que hicimos, ¿para qué más? No, se lo creo yo de verdad. Es en serio todo. Ok, me dice... Bueno. Vamos a presentar lo que viene ahora a... Dale, vamos a hacerlo. Dale.